¿Qué te parece si empezamos hablando de ciertas palabras, ciertas frases, como tú quieras llamarlas, palabras claves, y tú me vas a decir a qué me voy a referir en este contenido, a qué historia, a qué personaje me voy a referir en este contenido? Vamos a empezar a la cuenta de 1, 2, 3. Empezamos. Bueno, ¿qué te parece esta frase? Es un jinete flaco. Llevaba una barba como de chivo. Él siempre andaba vistiendo una armadura y siempre andaba empuñando una lanza. Además de esto, este personaje siempre montaba, siempre cabalgaba un caballo flaco. Este personaje también era acompañado de su fiel escudero, de su fiel seguidor, de su fiel amigo. Está además de decir sus características, era un personaje gordito, simpático, en algunas ocasiones amable, en algunas ocasiones un poco molesto, pero ahí está. Y si a este cuadro le ponemos, a este conjunto de palabras que te he mencionado, al fondo le ponemos unos molinos de viento por ahí, creo que ya con estas palabras tú ya sabrás de qué te estoy hablando. Te estoy hablando nada más ni nada menos que Don Quijote de la Mancha. Ahora sí, sabes que mi contenido va relativo a la literatura universal, a la literatura española. ¿Por qué te digo española? Bueno, hablemos un poco del autor de esta fabulosa historia, de este fabuloso, digamos, material literario famoso. Que esto está, además de decirlo, que data de muchos siglos y siglos atrás. Pero quiero decirte que esta historia no se ha quedado allá, en las páginas de los libros, de biblioteca, de estantería, no. A pesar que ahí está en esos libros, esta historia maravillosa está también en nuestra mente. Como te decía al inicio, basta con mencionar ciertas frases como Un caballero flaco, que siempre vestía su armadura, siempre empuñaba una lanza, su barba de chivo, montado sobre un caballo flaco. Por cierto, su nombre era Rocinante, imagínate. Y este caballero era acompañado de un fiel escudero, gordito, simpático, agradable, como lo era Sancho Panza. Volviendo, que te decía que es una historia sobre todo española, porque su autor, el recordado, el inolvidable, el famosísimo Miguel de Cervantes, nacido allá en 1547 y murió en 1616, era un príncipe de los ingenios, era un novelista, era un dramaturgo y poeta. Máximo representante de la literatura española. Ok, ya te hablé de la historia, ya te hablé un poco de los personajes y te hablé también de su autor, el honorable Miguel de Cervantes. ¿Quién no ha escuchado su obra ilustre, como lo es Don Quijote de la Mancha? ¿Quién no ha leído? ¿Quién no ha escuchado? No, más hoy en día que están las redes sociales, tú basta con que busques ahí en Google, en YouTube, en Internet, en Facebook. Ahí tú buscas y inmediatamente te viene todo lo relativo a esta maravillosa obra Don Quijote de la Mancha. ¿Cuál era el enfoque? ¿Cuál era el enfoque? ¿O en qué se basaba esta historia? Bueno, podemos rescatar muchas cosas, pero sobre todo, quiero hablarte de su personaje. Quiero hablarte de su personaje porque es muy importante, ¿sí? Don Quijote de la Mancha. ¿Sí? Su nombre era Alonso Quijano. Y él, pues, se denominó Don Quijote de la Mancha. ¿Qué pasó con Don Quijote? La historia dice que él se metió de lleno a leer libros. Él vendió todo lo que tenía. Él abandonó todo lo que tenía. Incluso no se alimentaba, no comía por estar encerrado. Esta biblioteca que ves acá atrás mío, no es nada. Él tenía una casa llena de libros, de literatura. Y se metió de lleno a leer, a leer, a leer, a leer. Y empezó él a fascinarse. Empezó a gustarle la literatura. Entre más leía, más seguía. Más le gustaba y más invertía. Más compraba libros. libros y, sobre todo, eran libros de caballería. Cuando él se mete a este mundo, me imagino, maravilloso, de la literatura, de las historias. Tú sabes que leyendo un libro tú puedes viajar. Tú sabes que leyendo un libro tú puedes imaginar. Leyendo un libro tú puedes conocer el mundo. Leyendo un libro tú puedes conocer hábitos. Leyendo un libro tú puedes conocer de cultura. Leyendo un libro tú puedes ser una persona educada. De modales. Te da conocimiento. Leyendo libros te da conocimiento. Y por ahí hay una famosa frase que dice que el conocimiento da poder. De maravillas grandes que logras cuando tú te metes a la literatura. Cuando tú te metes a leer. A leer libros. Y aquí quiero decir algo. O sea, yo sé que hoy en día hay libros digitales. Yo sé que mucha gente anda leyendo en sus dispositivos, en sus smartphones, en sus tablets. Pero no hay nada maravilloso que esto, mira. No hay nada maravilloso que esto. Que agarrar un libro. Agarrar un libro y leerlo. Sentir el olor de sus páginas. Pasar página tras página. Disfrutar capítulo por capítulo. Reír. Suspirar cuando tú lees algo interesante. No hay nada mejor que leer un libro. Entonces se hablaba de su personaje. Él se metió de lleno a leer Don Alonso. Quijano. Se metió de lleno a leer libros de caballería. Entonces él abandona todo lo que él normalmente hacía. Su vida, él decía que era lo mismo. De vez en cuando llegaba el barbero. De vez en cuando llegaba el padre. Y no pasaba de lo mismo. Entonces él se mete al mundo de los libros. Se mete al tema de la caballería. Y es así como él encuentra una armadura vieja. Y dice que estaba llena de polvo. La sacude, la limpia. Encuentra un casco. Encuentra una lanza. Y decide meterse al mundo de la caballería. A cabalgar. A luchar por los desprotegidos. Mira que interesante. Dice por ahí algunos autores que. En lo único que tal vez. No estaba en la realidad Don Quijote. Era en temas de caballería. Pero en la mayoría de cosas. Él estaba en la realidad. Era un hombre sumamente inteligente. Entonces él crea y dice que va a ir a pelear. A proteger a las personas desvalidas. De tal manera que en su mente él si ve un rebaño de ovejas. Él piensa que es un grupo de caballeros que vienen a pelear con él. Si él ve molinos de viento. Él piensa que son gigantes que vienen a pelear con él. Y él se alista y él ataca. Y aunque al final él concluye terminando desmoronado, destruido. Pero él sigue en su afán de luchar por los desprotegidos. Mira que interesante que él crea en su mente un personaje que para él lo es todo. Para él lo es todo. Es su amadísima Dulcinea. Hay de a quien que se atreva a hablar en mal de Dulcinea. Que es que se mete en problemas con Don Quijote y no se la para. No se detiene. El honor de su Dulcinea. Ahora, eso fue Don Quijote. ¿Por qué luchamos nosotros? ¿Verdad que todos tenemos un ideal por el que luchamos? Tú puedes estar luchando por tu familia. Tú puedes estar luchando por tus hijos. Luchando por un buen hogar, por un buen trabajo, por tus ideales. Eso hacía Don Quijote. Luchaba por algo que él amaba. Luchaba por algo que él quería. Y cualquiera puede decir, no. Era algo imaginario. Sí, muchas veces nosotros también luchamos por algo que no tenemos todavía. Pero que en nuestra mente sabemos que un día lo vamos a alcanzar. Ahora, tú necesitas de aliados. Como lo hizo Don Quijote. Don Quijote dijo, no puede haber, dijo, un guerrero. No puede haber un luchador. Si no tiene un escudero. Si no tiene un acompañante. Entonces, por ahí tenía un vecino que no se la pasaba muy bien con su esposa. Que solo lo pasaba regañando. Que hace esto y que hace lo otro. Entonces, Don Quijote le dice, mira, acompáñame. Sumerjámonos en esta aventura de la caballería. Entonces, Sancho, Sancho Panza, no mucho al inicio concibe la idea, pero al final decide irse, escaparse y se va a vivir las aventuras de caballero. ¿Qué descubrimos ahí, amigos? A propósito, si sigues viendo mi video, no olvides suscribirte a mi canal para que más personas conozcan mi contenido. Urbina Luisito S.B. en YouTube. Muy bien. ¿Qué podemos descubrir en esta pareja? En Don Quijote de la Mancha. En Sancho. Que uno era tan inteligente, que de hecho, de tanto leer libros, se había convertido en un caballero. Era flaco, luchaba por ideales, y que hay de Sancho Panza. Era tan ignorante que ni siquiera sabía leer. Era gordo, era aburrido. Había diferencias. Al principio tienen diferencias. Pero en la medida que vamos leyendo la historia, vemos que allí se construye una amistad fuerte. Sancho Panza aprende a querer y a respetar a su amo, a Don Quijote. Y Don Quijote aprende a querer a Sancho Panza, a pesar que hay veces es gruñón, hay veces no le hace caso. Pero Sancho Panza va por un ideal, porque su caballero, Don Quijote, le ha dicho que en una de esas luchas, él va a ganar una provincia, y que esa provincia se la va a regalar a Sancho Panza. Entonces, Sancho Panza va por un objetivo también en la vida. Como cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. Mira qué interesante. Al final es una amistad que se vuelve fuerte. ¿Qué nos enseña esta historia? Que podemos tener diferencias físicas, podemos tener diferencias intelectuales, pero al final, ¿sabes qué? Al final, los seres humanos, los seres humanos tenemos la capacidad de sabernos relacionar a pesar de nuestras diferencias y poder fomentar y fortalecer buenas relaciones. Por eso te decía, esta historia de Don Quijote no se ha quedado allá en los libros, en sus páginas. Esto es de siglos pasados. Cuando solo ve su actor en qué fecha nació, 1547, muere en 1616, hace cuánto tiempo este actor existió y escribió esta fabulosa obra literaria, Don Quijote de la Mancha. Y en nuestras mentes está siempre. Y esto se va a enseñar en las aulas de literatura, en las diferentes instituciones educativas, en las universidades, en cualquier país se va a seguir hablando de esto mientras haya vida. La historia, la literatura, Don Quijote de la Mancha, siempre va a existir. Entonces hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender. Entonces Don Quijote dice que perdió su cabeza por leer demasiados libros de caballería. Entonces se disfrazó de caballero, que es lo que te he comentado. Y montó de su caballo, Rocinante, me gusta ese nombre que le dio a su jineta, a su caballo. Y era acompañado por su inseparable escudero, que era Sancho Panza. Y salieron en busca, pues, de historias, de batallas, a luchar contra gigantes, a pelear contra brujas malvadas. Siempre desafiando, defendiendo y peleando con aquel que se atrevía a desafiar la belleza de su decimente. Así que amigos, espero que te haya gustado este contenido. Déjame ahí tu reacción en la cajita de comentarios y comparte mi contenido para que más personas lo vean. Gracias. 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 Gracias.